Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque vamos a ver que hubiera pasado si el titán Tidimán hubiese sido infectado en su momento Básicamente la serie se hubiera ido al carajo, así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que si todo el mundo acoge en el móvil o en el celular, ya dejad un like, suscribirse al canal y activad la campanita ahora mismo Y amigos quiero que lo hagáis con el meñeca, si con el meñeca hacéis pa suscrito, pa campanita activada, pa exquisito Así que hacéis suscritos con la que ha metido un like a todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos viendo, analizando capítulos, fanmates, teorías Así que otras cosas os gustaría que viéramos aquí, en el fantástico, maravilloso e increíble canal de... León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir, activo la carta de Instagram Así que venga, todo el mundo a seguirme ahora mismo, arroba León Picarón, link en la descripción para no perderos ni una actualización Dicho todo esto amigos, ahora si es el momento de ver que hubiera pasado si Titan TV Man hubiera sido infectado Mediante varias animaciones, algunas increíbles, otras no tanto, así que vamos allá Vale, 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 aquí estamos Titan TV Man, ¿cómo, cómo? Ah vale, iba a matar a Titan Camera, me han infectado, ¿cómo, cómo, cómo? Dios Y lo destruye obviamente, Titan Speakerman intenta evitar que mate a su amigo Madre mía, ¿qué está haciendo esto? Le empiezan a golpear con todo, se super protege Madre mía, las protecciones de Titan TV Man, qué locura Al G-Man lo revienta Oye, ¿pero esto qué es? Claro, esto también es si Titan Camera Man hubiera acabado siendo infectado por el científico Dios Y ahí está luchando con todo el G-Man, pero... ¡Tómalo! Le ha atravesado todo lo parte a la mitad Y aguanta, ¿eh? Madre mía, ¿pero esto qué es? Ojo No, ah, Titan Speakerman también está infectado Le agarran, le aguantan y... Ahí va el parásito No No se deja Lo pone difícil ¡No! Le rompe la pantalla con la sierra Y ahí, amigos Fijaos el núcleo, todos se ponen amarillos Dios, y está reventado con la pantalla corrupta Todo destrozado, pero ahora más peligroso y poderoso que nunca ¡Qué carajo! ¡Qué miedo! ¡Oh, oh! Y ahora vamos nosotros ¡Madre mía, amigos! Vamos a ver ahora otro posible final en el que Titan TV Man es infectado ¿Veis? Usa el poder Pero aún así queda infectado Están ahí los Titanes aguantando al G-Man Se eleva, pero está infectado, ¿no? O sea, ha sido un poco raro porque parecía que no, pero... A ver, a ver, a ver, veámoslo rápido O sea, sí que le llega a infectar Aquí, ¿veis? Lo corrompe y lo hace amarillo Pero es que luego el propio parásito muere Pero, claro, es para que vuelva todo a su orden Y ahora, estando infectado ¡Oh, no! Va a matar ¡No! ¡A Titan! ¡Oh! ¡Titan Cameraman y Titan Spigen! ¡No! Esto sí que me cuadra más a que sería lo que hubiera sucedido, ¿eh? Y ahí ya todos sentimos el verdadero terror ¡Qué locura, amigos! Veamos ahora en esta animación Cómo sería Lo mata Ahí va el parásito Y, ojo Le infecta ¡Uy! Tenemos ahí un cambio repentino Y lo vemos Torturándose a sí mismo Porque acaba de recibir la infección No le ha cambiado el color ni nada en este caso ¡Oh, sí! Se pone amarillo Siempre lo ponen amarillo ¿Por qué el amarillo es el color de la infección? Eso me gustaría saberlo Porque Titan Spigerman cuando estaba infectado no era amarillo Pero bueno Ahora siendo amarillo ¡Mira! El científico sale de la nada todo reventado Habiendo cumplido su misión encima también Amigos, si esto llegara a pasar alguna vez Cierren Escribir y Toilet que yo me bajo Ya no habría ninguna posibilidad ¡Qué locura, amigos! Y se preparan para cargar Porque ahí estaríamos Totalmente Perdirijillos Aunque vamos a verlo ahora también En esta otra animación Ahí va el parásito A ver ¿Vale? ¿Manda? ¿Alguien me confirma si esto es real? ¿Es real esto, verdad? Se vuelve a... ¡Ojo! ¿Vale? Se vuelve amarillo Aparece ahí ¡Una explosión green screen, eh? Continuará Banda, esto es real Confirmen, por favor No me quiero quedar con la duda Y ahora vamos a ver otro Que es What if O sea, ¿qué hubiera pasado si G-Man Toilet Nunca hubiera bloqueado La cura Para Titan Spigerman En el capítulo 38 ¿Vale? Y también veremos Que hubiera pasado Con Titan Spigman, eh Vale, se los está cargando a todos Ahí va el G-Man con todo ¡Qué animación más guapa, eh! Ahí va el coche Flexeando a tope Con el Spigerman Le disparan Y funciona Lo desparasitan Y a ver qué pasa Cómo va a este vídeo, ¿no? Ahí va el G-Man Y le dispara Le revienta Y se acabó Y ahora What if ¿Qué hubiera pasado si Titan Spigman En el capítulo 47? Nunca se hubiera teletransportado Y por lo tanto Habría acabado Siendo corrompido Eso es lo que pasó Pero lo que hubiera pasado aquí es Sigue a tope Le clava el cuchillo Y ahora Titan Spigman reventado Aguanta, aguanta, aguanta Los ataques Y va el parásito con todo Y le parasita Uh, ahora se pone verde Dios Ya iba a tirar Spigerman feliz A abrazarle Para ellos somos amigos parasitados Y van juntos a conquistar el mundo Bust y Iman enseña eso Y dicen Bueno, bro Yo me piro Perdimos Que guapo La verdad Que guapo Vamos a ver ahora Este otro Que también promete ser increíble Veamos Iman dispara Le da Esto también Se hubiera sido infectado Pero en el capítulo 47 No en el 68 Luchando Y Ahí llega Spigerman Le agarra Bastante easy Si no Y el parásito Le parasito Ya está Amarillo Corrupto Y ya está Miran a cámara En plan Oli Banda Esto es real Confirmen La animación parece real Iman Vale Ok Definitivamente esto es real Chicos Esto es real Sin duda Y para terminar Vamos a ver este short De nuestro amigo Del que vimos ya Las animaciones increíbles La última vez En el que Ahí va Se mete el parás Me encanta porque se mete Y el tío ya pone cara de Oh oh Aquí ha pasado algo Que se me ha metido dentro Yo también me preocupo Si se me meten cosas dentro Amigo A ver Y le cambia el color A amarillo Se ha girado Con esa cara Hacia sus compañeros El Spigerman ya se va Toda leche Le pone Ah Corazoncito No Lo decapita Que dices Y ahora la cara Igual al Cameraman El Cameraman se pone De gusto Porque pone esa cara Como A Cameraman le gusta Como Agarra el G-Man Y vaya Se carga a todos Vaya Este ha sido super extraño Lo malo es que tiene Copyright Y no lo hemos podido escuchar En fin amigos Hasta aquí ha llegado Ya no puedo encontrar Más animaciones De como hubiera sido Si hubiera sido Infectado el Titán Pero la verdad es que hemos visto Bastantes Bastantes muy divertidas Muy graciosas Algunas muy bien hechas Y otras No tanto Pero yo seguiré preguntando Bandas Si son reales Así que bueno Sea como sea Ahora si que si Me despido Vamos a esperar el capítulo 70 Que tiene que salir ya En cualquier momento Y ahora si que si Me voy Y gracias a todos Por llegar hasta el final No se olvidéis de dejar Vuestro like Suscribiros al canal Y de activar la campanita Y nos veremos En la próxima Con más Adiós Chau Chau